Muy buenas tardes a todos y a todas, los participantes que lograron ingresar a la plataforma y a los que nos siguen por las redes sociales. A la sesión de webinars, buenas prácticas de producción de arroz, impulsando el desarrollo sostenible, saludable del sector. En esta oportunidad les da la cordial bienvenida el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Salud y la ONG Practical Action y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Yo soy Sandra Roncal García y estaré a cargo de la moderación del segundo webinar. Yo soy ingeniera forestal con maestría en manejo de recursos naturales y desarrollo rural, con experiencia en evaluación y monitoreo de los instrumentos de gestión ambiental en proyectos agrícolas y forestales y en temas en cambio climático. Actualmente trabajo en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Agricultura y Riego como especialista en cambio climático y estoy encargada de la elaboración de los reportes de gases de efecto invernadero del sector agrario. En esta serie de webinars vamos a comentarles un poco que consta de cuatro secciones. La primera sección se realizó el miércoles pasado, fue el lanzamiento de la propuesta de los webinars. En esta segunda sección vamos a abordar el tema avances en el desarrollo de tecnologías en producción de arroz sostenible. En la tercera sección abordaremos opciones de financiamiento y buenas prácticas en la producción de arroz, que se realizará el día 26 de agosto. Y en la última sección abordaremos las experiencias internacionales en el desarrollo de prácticas sostenibles del sector arrocero, que será el día 2 de octubre del presente año. Cabe mencionar que estos webinars se realizarán los días miércoles a partir de las 5 de la tarde. Estos webinars tienen como objetivo conocer el estado situacional del sector arrocero y sus implicancias en la salud. Conocer también las estrategias del gobierno e investigaciones en mejoras tecnológicas. Conocer los esfuerzos en buenas prácticas de la empresa privada y las asociaciones de productores. Promover un espacio de intercambio en buenas prácticas de arroz convencional y de secas intermitentes. El público objetivo que va dirigido a estos webinars son a los productores de arroz, a los semilleristas, molineras, juntas de usuarios de riego y comisiones de regantes, asistentes técnicos de campo, representantes del sector público, privado, académico y sociedad civil. Y representantes de las entidades financieras interesadas en cajas rurales y municipalidades. ¿Es por qué? Porque pensamos que al adoptar estas buenas prácticas que son las secas intermitentes, les va a traer un beneficio tanto ambiental como económico a los que adoptan estas buenas prácticas. Vemos acá cómo el cultivo de arroz es uno de los más importantes para el Perú. Aporta más del 4.5% del PBI agropecuario y el 7.7% del PBI agrícola del país. Además, ocupa una superficie agrícola que corresponde al 18.3% del área agrícola total nacional. Como lo pueden observar en la gráfica, que ocupa el primer lugar de acuerdo a las estadísticas agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, con más de 400.000 hectáreas establecidas con este cultivo. Es generador de empleo en el sector rural y un gran dinamizador de economías locales, pues crea alrededor de 44.7 millones de jornales, lo que equivale a 161.300 empleos anuales permanentes, como también se puede ver en la presentación. El tercer punto es que genera empleo para los otros actores de la cadena. Transportistas, vendedores de insumos, industrias, molineras, centros de acopio y centros de distribución. Contribuye a la seguridad alimentaria de la población peruana. En el contexto actual del sector agrario del Perú, las diferentes actividades agropecuarias generan emisiones de gases de efecto invernadero, como lo podemos observar en la lámina. Observamos que el sector agricultura ha generado 26.550 gigagramos de CO2 equivalentes, que son producto de manejo del suelo agrícola, que es el responsable del 48% de las emisiones totales. Como lo pueden observar en la lámina, observamos que en el suelo genera gases de efecto invernadero, que son óxido nitroso, que son resultado de la aplicación de fertilizantes nitrogenados, lo que genera estas emisiones. La siguiente categoría son la fermentación entérica, podría, sí, la generación por fermentación entérica, que es producto de la digestión del ganado, tanto vacuno, caprino y otros tipos de ganado, lo que generan producción de metano. Esto contabilizado es el 39%. El manejo de estiércol, de que se maneja de forma inadecuada, produce óxido nitroso y metano, lo que equivale al 6%. Con respecto a las emisiones generadas por el cultivo de arroz, observamos que esto es el 5% y es producto de la generación de metano por la generación de las bacterias anaeróbicas que generan estas emisiones de gases. Y los últimos dos, que es tanto para la quema de sabanas y quema de residuos agrícolas, equivalen al 1%, que también son producto de la quema, de la combustión que se generan en estos ecosistemas. Es importante señalar que el cultivo genera emisiones y que estos podrían reducirse con la adopción de estas buenas prácticas, como es la aplicación de secas intermitentes. El Perú, junto a otros países, que son 195 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se han propuesto evitar el incremento de la temperatura media global, la cual no debe superar el 2 grados centígrados. Y se busca que se reduzcan estas emisiones, porque está demostrado que esto va a traer problemas a la agricultura. Con el marco, el siguiente, por favor. En el marco de estos acuerdos internacionales, se han propuesto las contribuciones determinadas a nivel nacional del sector agrario. La siguiente, por favor. ¿Qué son contribuciones nacionales determinadas? Es la principal herramienta internacional y nacional para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Implementar la adopción de medidas de mitigación y adaptación para hacer frente a los impactos del cambio climático. Es precisamente el sector agrario que tiene a su cargo la adopción de estas prácticas, como se ve en la lámina. En las medidas de adaptación tenemos 39 y en medidas de mitigación 12. Específicamente para el arroz, estamos hablando, adoptar esta práctica que son las secas intermitentes va a contribuir a la reducción de estas emisiones. El cambio climático está presente en las discusiones que marcarán el futuro de nuestro país y necesitamos realizar acciones para proteger nuestra agricultura. Es importante que desde todos los espacios se adopten estas tecnologías para prepararnos así a los impactos del cambio climático. Como yo mencionaba a los colegas, si bien comparamos el COVID con los impactos que dejará el cambio climático, es del 1 al 100%. Es decir, que tenemos que adoptar, no es que es una opción, es algo necesario y muy importante, trabajar por las adopciones de estas secas intermitentes. La siguiente, por favor. En el marco de las NDCs, como ya les he mencionado, el gobierno peruano ha considerado la promoción de nuevas tecnologías como la producción de arroz con riego intermitente, más conocido como las zicas, y se planteó como una de las medidas de mitigación para lograr una reducción de 0.27 megatoneladas de CO2 al año 2030. Con esta actividad se pretende manejar el agua en terreno con periodos de secas, menor uso de fertilizantes nitrogenados. Está demostrado, y esto nos va a comentar un poco el señor Lizárraga de Linía, que vamos a aplicar menos fertilizante, ya que con esta buena práctica la planta va a poder absorber mejor los nutrientes. Asimismo, está demostrado que se va a hacer un uso más eficiente del agua. Considerando todas estas prácticas, se podrá reducir la presencia de metano y óxido de nitroso, reducir la proliferación de estas bacterias que hacen la generación del metano. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Presentar asociatividad, garantizar insumos, competencia, tecnologías, y sensibilizar a los productores con la adopción de estas buenas prácticas. ¿Esto qué va a traer como beneficios? Menos contaminación, porque vamos a tener que usar menos agroquímicos para combatir a las plagas, ya que las plantas, al estar en menos condiciones de inundación, van a estar más resistentes. Esto va a generar mejores ingresos económicos a los agricultores. Va a ser un cultivo con mayor tecnificación, porque también van a adoptar semillas mejoradas. Y esto, ¿qué nos va a traer como consecuencia una disminución de los gases de efecto invernadero? ¿Cómo estamos trabajando desde el Ministerio de Agricultura y Riego? Una articulación. Actualmente estamos trabajando con cinco regiones para la adopción de... Uno, para conocer y difundir cuáles son estas medidas de mitigación y adaptación para reducir las emisiones y hacer frente a los efectos del cambio climático. Dos, buenas prácticas ambientales. Implementando las buenas prácticas como son estas del sistema de secas intermitentes en el cultivo de arroz para la disminución de GI en las regiones de San Martín, Amazonas, Lambayeque, Piura y La Libertad. Regulaciones técnico y legales. Se necesita implementar un sistema de monitoreo, un reporte de alcance nacional a fin de conocer el impacto en cuanto a la adopción de medidas de mitigación para la reducción de los GI dentro del sector agrícola. Y esto tiene que estar de la mano con los proyectos que se vienen impulsando desde Agroideas y otras OPDs del Ministerio de Agricultura y Riego. Es necesario y muy importante que los agricultores tengan conocimiento de cómo se deben implementar estas buenas prácticas como ya les va a mencionar en las siguientes presentaciones las bondades que tiene la adopción de las secas intermitentes. Siguiente, por favor. Tenemos para mayor información y qué son estas buenas prácticas vamos a tener a su disposición estas publicaciones que lo vamos a publicar en el sitio del Minagri para que ustedes lo puedan revisar y descargarlo y conocerlo un poco más. Es importante con socios, universidades y los mismos agricultores que nos están escuchando ahora que se sientan la libertad de invitarnos a sus eventos para compartir esta información y toda aquella que se generan a partir de las direcciones generales y de los órganos adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego porque queremos que estas prácticas se conozcan y que contribuyan al desarrollo del sector agricultura. Muchas gracias. Esto es por parte de la Dirección General de Suntos Ambientales Agrarios. En esta segunda sección vamos a hablar sobre los avances en el desarrollo de tecnologías de producción de arroz sostenible a cargo de la bióloga Carmen Cruz quien es secretaria de la Comisión Multisectorial de Sicas de Dijesa quien abordará el tema Estrategia Intersectorial para la Implementación de Tecnologías de Arroz con Secas Intermitentes Como pueden observar Carmen es bióloga con una maestría en gestión pública con 23 años y con 23 años de la Comisión Multisectorial de la Comisión Multisectorial de la Comisión Multisectorial Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos Soy la bióloga Carmen Cruz Gamboa directora general de Salud Ambiental y secretaria técnica de la Comisión Multisectorial para la Implementación de la Técnica de Secas Intermitentes en el Cultivo de Arroz En esta oportunidad a nombre del Ministerio de Salud voy a hablar sobre esta estrategia multisectorial para la Implementación de la Tecnología de Arroz con Secas Intermitentes Como les mencioné en la primera sesión el arroz tiene una relación bastante grande con la malaria la malaria es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de un mosquito mosquito o zancudo este mosquito coloca sus huevos en agua en posada ya sea brazos de arriba río charcos como también estas aguas en posadas que son parte del riego del cultivo de arroz ahí coloca sus huevos se desarrollan las larvas y posteriormente salen nuevamente los mosquitos entonces acá en este gráfico yo quiero demostrar que a través de un estudio que se hizo a cargo de investigadores en Piura en Piura 99 se demuestra como en la medida que comienza el cultivo de arroz se comienza a incrementar la malaria por la presencia de mosquitos que al picar a una persona enferma luego va a picar a otra persona sana le puede transmitir el parásito y se hace la enfermedad lo que queremos acá es justamente lo que se busca es una estrategia o un método o una técnica en el cultivo de arroz donde ese riego tradicional que es empozar el agua para que el arroz se desarrolle yo lo corte con secas periódicas de tal forma que al secar yo corte con el ciclo biológico del vector del mosquito o sea yo mato esas larvas y por lo tanto no voy a tener muchos zancudos que posteriormente ellos pueden picar y luego producir enfermedad ocasionar la enfermedad en estas otras láminas pero está un poco lento no sé qué pasa pero en las otras láminas lo que yo puedo demostrar es justamente para poder acercarnos a los agricultores y poder decirle yo quiero que tú apliques esta técnica de secas intermitentes para cortar el ciclo del zancurito que es justamente el que te puede causar la malaria se conforman comisiones buscamos cuáles son los actores principales y en este caso son pues los especialistas los ingenieros especialistas en el manejo de maleza en el manejo del cultivo las comisiones de regantes que son las que dotan el agua las juntas de usuarios ¿no? y también los alcaldes los gobiernos locales es como ahí se arman grupos y se comienza a trabajar esta técnica de secas intermitentes no sé si pueden ver lamentablemente no quisiera saber si se ven las láminas ok yo no sé en qué lámina estoy no la veo pero si me pudieran ayudar ok entonces ahí en esa foto en esa lámina podemos ver ¿no? cómo es que el cultivo está seco ¿no? no hay perjuicio en la planta cómo es que finalmente macoya no es todo un proceso está en el marco de un paquete tecnológico ¿qué quiere decir? de que yo le doy asistencia técnica al agricultor que va a sembrar el arroz desde el inicio de la preparación del terreno hasta la cosecha ¿no? ellos tienen etapas de almacigo de trasplante de abonos de aplicación de ciertos insecticidas de periodo vegetativo de periodo ya reproductivo de macollamiento y finalmente se seca y vamos a la cosecha posteriormente no veo la lámina si me ayudas Carlos demostrar ¿no? como yo mencionaba en la primera participación los resultados de esta técnica los cultivos de arroz se hicieron pilotos en la costa norte tanto en Piura en Tumbes en Lambayeque en la Libertad pilotos pequeños con agricultores voluntarios y ahí se logra ver ¿no? que efectivamente si yo bien quería bajar la densidad del mosquito hay un setenta y tanto por ciento también yo veo este que hay una disminución en el consumo de agua de riego porque de hecho yo seco seco por ciertos periodos de ocho a diez días y también hay un incremento en la producción que eso es muy importante porque estamos ya viendo esa parte económica que importa mucho al agricultor porque es el que invierte en su presupuesto y no podemos nosotros como dice innovar una tecnología tratar de que él aprenda y perjudicar su economía ¿no? entonces de igual forma en la siguiente diapositiva podemos ver los resultados ya en el valle de GQTP que como les mencioné que hay una reducción del consumo de agua hay una reducción en la presencia del vector en la reproducción del vector en las cosas un incremento en la producción también se calculan costos de producción en algunos casos al haber un buen manejo de este paquete tecnológico hay disminución en el uso de agroquímicos de los insecticidas que también son al final perjudiciales para la salud y para el ambiente en algunos lugares hoy en día no aplican insecticida hay un aporte en la calidad molinera que es importante también para la venta del mismo arroz como también se fortalecen estas capacidades de participación y asociación por parte de los agricultores y todos los actores que están involucrados en este proceso ahora la línea de tiempo este foque multisectorial para la introducción de estas secas intermitentes ha sido un largo camino un largo camino pero con muchos resultados con buenos resultados porque es un trabajo multisectorial multidisciplinario con un enfoque ecosistémico y arranca desde el año 95 cuando se hacen pequeños estudios en el SICA en Piura donde se demuestra que efectivamente no hay un efecto en la reproducción del mosquito en estas parcelas y también una reducción del uso del agua luego entre el año 2000 y 2002 a través de un estudio de factibilidad lo que yo les he mostrado en esa relación a través de financiamiento con USAID fue un trabajo muy interesante y muy importante donde podemos tener ese resultado como lo había mencionado de cómo es que la malaria tiene relación con cultivo de arroz e incluso se hace un cálculo de cuánto se hace un perjuicio a la población y costo respecto a la salud a la atención del paciente en este caso malaria posteriormente en el 2016 a 2009 se hacen todos los pilotos que mencioné tanto en la Lambayeque Piura Tumbes San Martín y internamente también en la Lambayeque se conforma una comisión multisectorial ahí participa mucho el gobierno regional de esta región y tenemos también ya de ahí luego de 2018 a 2010 un proyecto importante un financiamiento por parte de un instituto de investigación y líder de sede de Canadá donde ya se aplican en campos comerciales este primer proyecto para nuevamente determinar si hay efecto en el mosquito se efecto en el consumo de agua no altero yo la producción y se llevan muy bien con esos resultados eso tiene buenos resultados en el 2011 ya la Lambayeque al ver estos resultados ellos emiten una política en este caso es una ordenanza del gobierno regional incorpora también en su plan operativo y en esta ordenanza que decía que al menos se aplique estas secas intermitentes si está cerca de la población a 500 metros a la redonda posteriormente en el 2012 dado los beneficios los resultados que se tienen de esta técnica se gana el gran premio en la creatividad empresarial organizada para la UPC realmente un premio ganamos el gran premio que fue muy importante y dio mucho soporte a esta tecnología nuevamente en el 2013 al 2015 IDRC nos financia un siguiente proyecto aquí si nosotros teníamos que ver cómo escalábamos cómo llegamos a que el agricultor adopte esta técnica y es ahí donde investigadores se hace un mapeo de actores se trabaja bajo un enfoque ecosistémico y se articulan de tal forma que concluimos a través de las estrategias y herramientas cómo es que yo puedo llegar al agricultor para que esto adopte la técnica y aquí es donde ya se promueve a conformar una asociación en el valle de Quequetepec en ese camino en el 2014 se declara de interés nacional esta técnica y se pide conformar una comisión multisectorial al nivel nacional esta comisión que la conforme el ministerio de salud el ministerio agricultora y el ministerio del ambiente y es así como también en esos en esos años a la fecha el minagre no ministerio de cultura lo ha considerado también como una estrategia para mitigación ante el cambio climático ahora ya bueno también así como yo le decía para ser sostenible esto muy aparte de ser un inicia con un piloto con un piloto de investigación los gobiernos locales lo van adoptando este caso de Chepén por ejemplo que ellos emiten una ordenanza provincial también para implementar la técnica de secas intermitentes el mismo ministerio de salud elabora un plan de implementación para poder desarrollar esta técnica a nivel de las regiones y bueno acá está ya la conformación la comisión que en algún momento sus reuniones han llevado en Chiclayo para justamente hacerlos participar y estar más cerca de ellos quienes son los que adoptan la técnica ahora sí esta comisión multisectorial antes de llegar a eso bueno mostrar también que en el camino se han conformado asociaciones como ASPRAL en Lambayeque como ARC en la Libertad en la Libertad esta asociación de agricultores que la conforman como 50 ellos incluso ya al no aplicar insecticida quieren vender este arroz lo están promoviendo así buscando espacios un arroz ya libre de plaguicidas un arroz con la secas que se le dé un valor agregado a todo esto y eso es muy importante como ellos se involucran y entienden que cuidan su ambiente y cuidan su salud mencionar que del año 2018 al 2019 se han desarrollado también ya proceso de implementación en corrales en tumbes ¿no? este también tenemos acá en este caso en el mismo en el Bajo Piura ¿no? también los gobiernos locales de ahí han sido asistidos y orientados se ha difundido la técnica y tienen toda la intención de trabajar esta metodología en sus campos de igual forma en San Martín que también tienen zonas arroceras en Nueva Cajamarca también se ha empezado este proceso de implementación y bueno mencionar que toda esta técnica ha traspasado la frontera no hemos socializado en otros países en reuniones internacionales como también últimamente en el 2018 en el CIWI la semana mundial del agua ¿no? con la Universidad de Londres se ha socializado esta tecnología y lo toma muy a bien porque a nivel mundial se buscan estrategias que pudieran ayudar a disminuir el consumo de agua como también lo más importante interrumpir el ciclo del vector de este zancudo que se cría en las pozas de arroz y pudiera transmitir la malaria respecto a la comisión multisectorial la comisión multisectorial de naturaleza permanente encargada de cumplir funciones de emisión de informes técnicos y seguimiento de acciones relacionadas a la implementación del río con secas intermitente en el tivo de arroz bajo río a nivel nacional y contribuye a un eficiente control vectorial del mosquito anófeles animal la conforma la preside la conforme el Ministerio de Agricultura quien la preside el viceministro de Política Sagrada preside esta comisión multisectorial la Secretaría Técnica está a cargo del Ministerio de Salud en el cargo de DIGESA en la elección general el Ministerio del Ambiente también conforma esta comisión y también integrantes de la NGR de Piura y San Martín y actualmente contamos con y aparte el Ministerio de Agricultura también está el INEA que es un centro de investigación muy importante y él forma también parte de esta comisión y como invitados permanentes tenemos a la Autoridad Nacional del Agua y también a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios entidades muy importantes para este proceso ya de implementación a nivel nacional esta comisión multisectorial tiene un plan de trabajo siendo una de sus tareas que ya han sido culminadas y sé que el siguiente ponente nos va a dar alcances de estos resultados que es la validación técnico-económica del sistema de riesgo con secas intermitentes en el cultivo de arroz a cargo de línea su programa PINIA igualmente la elaboración de guías y materiales de difusión para el manejo del cultivo de arroz bajo el sistema de riesgo con secas intermitentes ha sido utilizado en la región de Tumbes Piura Lambayeque y La Libertad y una hoja de ruta para empezar y promover y continuar con esta implementación de la técnica de secas intermitentes a cargo de Dirección General Agrícola respecto a este punto de la validación técnica económica porque lo que tenía que línea es tomar lo suyo de hacer la investigación realmente determinar si es así como la población de Arvaya Anófeles Alimanos disminuye en estos periodos de secas determinar la emisión de los gases de efecto invernadero acá es muy importante el agua emposada emite gases de metano y óseo nitrógeno que son muy importantes en lo que es el calentamiento climático perjudicales en el ambiente entonces acá hay también un dato muy importante que se ha obtenido determinar los rendimientos cultivos de arroz bajo condición del periodo de secas que es otro de los objetivos que también nos va a comentar el representante de Lilia continuando también ya la hoja de ruta que está a cargo de la edición general ah no perdón las guías las guías en materia de difusión el manejo del cultivo de arroz estas guías han sido trabajadas por la Eninía con especialistas en las regiones tanto profesionales ¿no? aquellos que han trabajado en todo este proceso de las secas intermitentes de la implementación validación como también los mismos agricultores ¿no? porque ellos ya se convierten como especialistas en el campo y ellos pueden decir cuáles son las plagas que los acogen cuáles son las herramientas que ellos usan para poder controlar estas plagas cómo son sus riegos todo aquello está plasmado en esta guía técnica que es el manejo de cultivo de arroz para la costa norte del país y finalmente es la hoja de ruta que actualmente se viene trabajando para promover la implementación de esta técnica esta hoja de ruta coge todas las investigaciones que se han realizado y está promoviendo haciendo las etapas de difusión a las direcciones generales agrarias a todos los demás actores que tienen que trabajar en este proceso asistencia técnica capacitaciones que se están programando y también ver las fuentes de financiamiento ¿no? que pueda el agricultor tener acceso ¿no? y ser también beneficiado al aplicar esta técnica de secas intermitentes bueno finalmente decir ¿no? que esta técnica está dentro de un paquete tecnológico y ha sido trabajada en todo este proceso con un enfoque multisectorial se ha hecho un mapeo de actores en todos los lugares donde se pretende implementar y se trabaja articuladamente entre ellos la sostenibilidad lo va a dar esto hay bastante evidencia bastante investigación muchos aportes todo lo que el agricultor ha podido evidenciar esto se va a lograr en la medida que las instituciones incluso lo puedan regular existan políticas nacionales subnacionales regionales locales que permita que se dé este proceso de implementación ¿no? y bueno en el camino se van a dar muchos más estudios muchos más evidencias que se van a ir sumando a todo este proceso pero ya esto está encaminado ¿no? y va a tener un gran soporte en la medida que esto se convierta en políticas locales regionales y a nivel de país bueno eso es todo a nivel a nombre del Ministerio de Salud ¿no? Ministerio de Cultura Ministerio del Amite conformamos esta comisión multisectorial esperamos bueno que haya podido dar los alcances de esta comisión de todo este trabajo multisectorial que se viene realizando para poder tener éxito en esta intervención de implementar la técnica de secas intermitentes para el control de este mosquito que transmite la malaria y también como ustedes verán disminuir el uso del agua el uso de plaguicidas los gases de efecto que es muy importante que lo vamos a escuchar en la quinta ponencia ¿no? cuidando el ambiente cuidando nuestra salud muchas gracias ¿no? Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me gusta? Es biólogo de la Universidad de Ricardo Palma y magíster en Innovación Agraria para el Desarrollo Rural de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En los últimos 35 años se ha dedicado a la investigación y enseñanza en temas vinculados al desarrollo de sistemas rurales alternativos con énfasis en el campo de la innovación. Debido a su especial interés por la entomología, la sanidad vegetal y la innovación rural, ha participado en diversos programas y proyectos de investigación y desarrollo en el campo de la agricultura alternativa. Adelante, se desempeña como director de la Subdirección de Promoción de Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria de Línea. Adelante, Alfonso. Muchas gracias por la presentación. Simplemente quiero verificar si por el chat me dice si me escucha correctamente. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. En primer lugar, agradecerles la invitación a participar en este evento, que considero que es de suma importancia. Y un saludo de parte del ingeniero Jesús Caldas, director de la DGA, la Dirección General de Innovación Agraria, y el doctor Jorge Maicelo, jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria. El tema que se está tocando el día de hoy es, tiene una importancia que mucha gente todavía no visualiza. Porque trasciende las fronteras, no solamente de la innovación, trasciende las fronteras de la economía en relación a la importancia que tiene el medio ambiente y la salud pública para nosotros los peruanos que vivimos en un país que está permanentemente afectado por los cambios climáticos. Este estudio, como se mencionó hace un momento en la presentación anterior, trata un poco de identificar tres grandes temas que vamos a resaltar rápidamente. En la siguiente lámina, vamos a poder identificar a grandes rasgos por qué es importante el arroz. El arroz es un cultivo importante a nivel mundial y también en el ámbito nacional. Importante porque es un cultivo básico para la dieta de millones de humanos que existen en los cinco continentes. Son muchos países los productores. Es un cultivo que aporta a la economía. Es un cultivo que aporta a la dieta y a la nutrición. Y es un cultivo básicamente de pequeña agricultura. Lo que en nuestro país estamos llamando ahora, en algunos aspectos, agricultura familiar. Sin embargo, en el ámbito nacional, tenemos rendimientos bastante aceptables que son considerables. Y el arroz es parte de la dieta local, regional y nacional. La siguiente, por favor. Sin embargo, entre los grandes retos mundiales, el arroz tiene una importancia relevante. El calentamiento global ya sabemos que es un problema serio. Y el arroz está contribuyendo de manera directa e indirecta a que el aire y el clima en general venga siendo afectado gradualmente. Por otro lado, como todos ustedes saben, existe lo que se conoce como el cultivo de riego tradicional, con láminas de agua permanente. Esta actividad en un país con siembra en costa, deficitario de agua, con problemas en los próximos 25 años, afectados por el cambio climático, es un problema serio que tiene que ser enfrentado desde ya. Y por eso que este trabajo y esta iniciativa de todas las organizaciones estatales y privadas involucradas en el tema de introducir nuevas tecnologías para el manejo de cultivos, y en este caso el arroz, es totalmente valioso. La siguiente, por favor. Sin embargo, estos grandes problemas son incrementados con este señor que les presento aquí, anóferes alimanus, vector de la malaria. Y por eso que el Ministerio de Salud está tan preocupado en que realmente este pequeño insecto no se convierta en un problema más. La malaria es un problema en los países tropicales principalmente, y la malaria, como se explicó anteriormente, sus larvas viven en el agua. Entonces, a mayor cantidad de agua disponible, más cantidad de zancudos en el estado larval, más zancudos en el estado adulto, y mayores posibilidades de generar malaria a los seres humanos que viven en ese entorno. Entonces, es un problema de salud pública que tiene que ser atendido. Básicamente, en las zonas rurales para este caso. La siguiente. Entonces, tenemos tres grandes asuntos por resolver. El primero de ellos es controlar la malaria a través de la presencia del zancudo, que viven en cuerpos de agua. El segundo, por las características de manejo, por el abonamiento químico y la presencia del agua, la generación de gases de efecto invernadero, llámese metano u óxido nitroso. Y por otro lado, un gran dilema para los agricultores. Cambiar de tecnología me va a generar pérdidas. Y ese es un dilema que siempre queda pendiente y que le genera temor al agricultor de cambiar de tecnologías. La siguiente, por favor. Para mí, lo más interesante de esta propuesta, de este proyecto y de esta corriente en general, de esta iniciativa, es que muy rara vez, salvo que haya terremotos o pandemias, vemos que los organismos del Estado se juntan para trabajar de manera transversal. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura han sido unidos, gracias a esta iniciativa, con la finalidad de tratar de combatir este problema. Porque definitivamente, la generación del metano, principalmente al ambiente, aporta a este gran problema que es el calentamiento global. Pero además, el cultivo de arroz genera los mosquitos, que ya hemos dicho es un problema de salud pública. Pero el arroz es un cultivo importante para la dieta de los peruanos. Gran dilema. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta experiencia se realizó en los cuatro departamentos costeros de la costa norte, Tumbes, Piura, Lamballica y La Libertad, durante el 2016 y el 2019, considerando que en el 2017 hubo un fenómeno del niño que alteró en algo las experiencias y queríamos saber realmente si estos tres elementos los podemos llevar al mundo económico. La próxima, por favor. Y necesitamos datos concretos. A ver, primer objetivo. El objetivo uno trató de identificar el índice de la población larvaria, de larvas, de los anófeles, que son los zancudos, en el caso de los cultivos manejados con riego por seca intermitente de ocho días. Se instaló experimentos y se aplicó la técnica que ya maneja el Ministerio de Salud a través de Ligeza. ¿Y qué cosa nos generó? Y comparamos el riego tradicional versus el riego con secas intermitentes. ¿Qué nos generó esto? La siguiente, por favor. Primero, confirmar los aportes que ya ha venido haciendo el Ministerio de Salud a través de Ligeza. 71% de reducción, lo cual es realmente muy importante. O sea, una menor cantidad de población de los zancudos, por lo tanto, esto genera un menor índice de que la malaria pueda generarse como problema en estos valles. Esto confirma los estudios del Ministerio de Salud y, de por sí, ya esto es un hecho para que la seca intermitente vaya siendo pensada de que es una alternativa que hay que implementar. En la siguiente, por favor, podemos ver un segundo objetivo. ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Utilizamos la misma variedad, en la línea 513 la puntilla, implementamos las tecnologías que conocemos los investigadores, se tomaron muestras en diferentes momentos del cultivo, se experimentó con tratamientos con el riego tradicional y con el riego en secas intermitentes a ocho días. La próxima, por favor, ¿y qué cosa es lo que resultó de esto? Esta es una foto del experimento, cuando se colocan las cabinas para medir la liberación de los gases desde el suelo. La próxima, por favor. Hay una reducción de 40% de gas metano, 32% de óxido nitroso y 9% de dióxido de carbono. 40% menos de gas metano, ese es un aporte sustancial a favor de reducir las políticas de cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos secas intermitentes, generamos menos problemas de calentamiento global. Este es un aporte para la sociedad, sí es un aporte. Punto 2, para implementar secas intermitentes. Objetivo 3, utilizamos la misma variedad, hicimos los diseños correspondientes, utilizamos cuatro parcelas en las cuatro regiones, hicimos el comparativo de ambos sistemas de riego, con la finalidad de ver la parte económica, porque es la gran incógnita del agricultor. La siguiente, ¿qué cosa encontramos? Que en ningún caso, en promedio, en ningún caso, en promedio, estuvo por debajo del promedio nacional, que es 8.12 toneladas por hectárea. En todos los casos, los promedios estuvieron por encima, tanto en el riego tradicional como en el riego por secas intermitentes. Pero si ustedes pueden ver, en términos promediales y comparativos, estadísticamente hablando, la seca intermitente es efectivamente, económicamente, en términos de rendimiento, no hay pérdida. Y que era una de las grandes incógnitas que tenían los agricultores. En términos de tecnología, podemos decir que es igual, pero en términos de regiones, vamos a ver que algunas regiones tienen mayores producciones, mayores producciones que otras, pero estos datos también están sujetos a las diferencias climatológicas que existen, y disponibilidad de agua, por supuesto, que existen entre campaña, entre año y año. Pero este es un índice importante, los rendimientos no bajan, más bien se incrementan, ¿no? En términos promediales. La siguiente. Pero cuando empezamos a hacer el análisis, el análisis económico, uno de los análisis que se hace es el riego del rendimiento. Y existe una alta probabilidad de obtener un rendimiento favorable que permita recuperar los costos. Para ambas tecnologías, ¿no? Comparando dos campañas seguidas. Por lo tanto, implementar una técnica de riego por seca intermitente con cortes de ocho días, compite sin ningún problema con la técnica convencional. Es más, es más favorable ligeramente comparado al riego tradicional. La siguiente. Pero cuando hacemos el análisis del riego de costos, ¿qué encontramos? Que existe una alta probabilidad de que los ingresos sean superiores al costo de inversión. ¿No? Para el caso del riego con seca intermitente. Pero con el tradicional, hemos observado que una de las campañas hubo una menor, ligera, menor probabilidad. Nuevamente, cuando analizamos riego de costos, encontramos que la seca intermitente compite sin ningún problema con el riego tradicional. La siguiente. Y cuando hacemos el análisis de sensibilidad, encontramos algo mejor. Ante un escenario de reducción del rendimiento al 10%, vemos que las secas intermitentes responden mucho mejor que las secas tradicionales, que el riego tradicional. Cuando vemos el escenario de un incremento de 10% de costos de producción, vemos que en el caso de las secas, hay una ligera ventaja comparado al riego tradicional. Y cuando hacemos el análisis en el escenario de una reducción del 10% de los rendimientos, combinada con la elevación del 10% de los costos de producción, mucho mejor todavía, vemos que las secas intermitentes son mucho más competitivas que el riego tradicional. Ese último análisis, ¿qué cosa nos dice? Que en caso de cambio de la variabilidad de los costos del mercado, la secas intermitente es mucho más favorable que el riego tradicional. Además, la siguiente. ¿Qué nos permite concluir estos datos? Primero, que los rendimientos, si los llevamos al mundo estadístico, al mundo de las diferencias estadísticas, no encontramos diferencias estadísticas centradas en más tecnologías. Pero sí encontramos una ligera, una ligera favoritismo hacia la seca intermitente. Pero existe la probabilidad de obtener mayor rendimiento para recuperar los costos de producción en las secas, tan igual como en las tecnologías de riego tradicional. Pero también existe una alta probabilidad de que los ingresos sean superiores al costo de inversión, ¿no? Para el caso de las secas intermitentes, a diferencia del riego tradicional. Es ligeramente mayor sin llegar a ser significativo. Y en cuanto al análisis de la sensibilidad, el riego con secas es ligeramente más favorable que el riego tradicional, ¿no? O sea, por todos lados sale ventajoso. La siguiente. ¿Qué cosa nos lleva esta información? Para hacer una síntesis. En primer lugar, si lo queremos ver a grosso modo, genera los mismos beneficios con una ligera ventaja económica para el agricultor. Pero, ¿por qué? No solamente porque hay un ligeramente, un ligero incremento en la producción, sino que se usan menos plaguicidas. Porque dos de las plagas que aparecen en el cultivo de algodón, de algodón, perdón, de arroz, al no haber secas, su presencia es mucho menor. Por lo tanto, se utilizan menos plaguicidas para su control. ¿Qué impacto tiene esto? El agricultor tiene menos posibilidad de verse afectado por la contaminación al manejar este plaguicida. Segundo, el contaminante, que es el plaguicida, no va a contaminar el ecosistema ni va a quedar en el medio ambiente, lo cual es una ventaja comparativa en un análisis ambiental. Por otro lugar, se libera una menor cantidad de gases de efecto invernadero, por lo cual estamos aportando sustancialmente ante las políticas para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Si utiliza menos agua, de 25 a 30% aproximadamente, va a depender mucho de la habilidad del agricultor en el manejo de la técnica. Menos agua, menos zancudos, menos malaria, pero menos agua es más ahorro para poder ser utilizada mucho más adecuadamente en los sistemas rurales. Se reduce la población del zancudo anófeles y, por lo tanto, hay una menor posibilidad de que las personas sean afectadas, lo que tiene un costo sustancial cuando la persona, cuando el Estado, tiene que ayudar a esa persona que se afecta de malaria. Y entonces, eso es tremendamente importante. Se juntan estas tres aristas. Salud es una propuesta técnica, la seca intermitente, que ayuda a que el agricultor tenga un mejor performance, que el agricultor pueda enfrentar de una mejor manera el manejo agrícola con una cultura nueva, aportando a las políticas ambientales, aportando a las políticas de salud pública, aportando al manejo agrícola con una mejor performance, con una vista de mercado. La seca intermitente, por donde la veamos, es una práctica, es una técnica, que podemos decir que está validada y que la política del Estado, en los siguientes años, con toda seguridad, va a caminar hacia su implementación masiva, porque es una necesidad para que los peoranos podamos sentirnos orgullosos realmente de que manejamos la agricultura de una manera cada vez más eficiente. En la siguiente y en la última, si no me equivoco, en la próxima lámina... Ah, esa es la última, me dice. Muchas gracias. Lo último que quiero decir es agradecer a los colegas del IJESA, agradecer a los colegas del MINAGRI, agradecer a los colegas del MINAM, porque sin su apoyo, sin su colaboración, no se hubiera podido realizar estas experiencias, estos análisis que van a seguir seguramente caminando, y de esta manera aportar realmente, realmente a mejorar la actividad agraria con una mirada diferente, económica, de salud, de medio ambiente, y que esto se traduzca en políticas que realmente puedan ser de utilidad a los peoranos que tanto lo necesitamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias con todo. Mi nombre es Susy Salazar. Yo voy a estar como moderadora de este segundo bloque, ¿no? ¿Y en qué consiste este segundo bloque? Consiste en temas de las rondas de preguntas y conclusiones de este evento, ¿no? Y también los siguientes pasos, ¿no? Entonces, les quería comentar muy rapidito que yo soy... Les quería comentar que yo soy ingeniera de Roma de la Universidad Nacional Agraria con maestría en gestión pública y producción agrícola, ¿no? Con 15 años de experiencia en el sector público. Actualmente me desempeño como especifica de arroz en la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, yo quería ir al bloque de preguntas y las preguntas van para Carmen y para Alfonso, ¿no? A ver, comenemos con Carmen. Carmen, la primera pregunta del señor Oscar Alonso. Dice, ¿cuánto del CO2 emitido en el proceso de producción de arroz es consumido por el mismo cultivo? En sumas y restas, ¿cuánto del CO2 neto es producido por el cultivo de arroz? Carmen, si nos podrías, por favor, ayudar con esa respuesta. Sí. Gracias. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Bueno, bueno, quería repetir la pregunta, por favor, para ver si Sandra, si Sandra o Alfonso o Carmen, cualquiera de los tres, ponen a dar la respuesta, ¿sí? La vuelvo a repetir. Entonces, ¿cuánto del CO2 emitido en el proceso de producción de arroz es consumido por el mismo cultivo? En sumas y restas, ¿cuánto CO2 neto es producido por el cultivo de arroz? Alfonso, ¿tú nos podrías ayudar con esa respuesta, Sandra? ¿Sí? Escuchamos, Alfonso. Sí, rápidamente. El, este, el, la liberación, no tengo el dato exacto ahorita, pero la liberación de CO2 se da de todas maneras y, y acuérdense que las secas intermitentes tienen un límite dentro del periodo del, del manejo del cultivo y, a partir de determinado momento, el, el agua continúa ya de manera permanente. El, este, y esa es la razón por qué el CO2 también se libera y es probablemente lo que comparativamente más se libera en comparación al, al metano y el, este, y el óxido nitroso. El dato exacto ahorita no lo tengo, pero va a aparecer seguramente en el reporte técnico. Recuerden que esta es una experiencia en la cual han participado varios especialistas de, de línea, con apoyo de otras instituciones, tanto de las estaciones de Lambayeque, de las estaciones de Piura y de Tumbes. El, este, pero lo que sí puedo concretizar aquí es de que el, la reducción de dióxido de carbono no es sustancial, ¿no? No es sustancial, comparado al de metano, cuando uno implementa las secas. Aquí hay otra pregunta que me parece para ti, Alfonso. Elina, en los ensayos que ha realizado, ¿ha realizado también pruebas culinarias del arroz producidos en secas intermitentes? ¿Y qué resultados he obtenido? Ya, ok. El, este, no hemos hecho, no era parte del ensayo de hacer la prueba culinaria. Este, sin embargo, eh, les puedo decir que las personas que se comieron el arroz de los experimentos quedaron totalmente satisfechos. En ese sentido, pero no, no tenemos un ensayo al respecto. Este, entiendo que DIGESA en, en años anteriores ha hecho pruebas, pruebas de ese tipo y los resultados fueron favorables. El, eh, no existe, no he leído, eh, de todos los experimentos de secas que se hayan hecho a nivel mundial, alguno que haya generado una deficiencia a ese nivel. Ok, gracias, Alfonso. Carmen, aquí hay una consulta, una pregunta para ti, y, dice, eh, del ministerio, ¿cuáles cosas, eh, que han sido las principales, principales dificultades para que la alimentación de la tecnología de río de secas intermitentes no se hayan masificado a nivel de los productores en campo? Carmen, ¿nos puedes ayudar con esta respuesta? Hola. ¿Te escuchamos? Sí, ¿te escuchamos? No, esa es una, una pregunta muy importante porque, efectivamente, ¿no? Hay que considerar acá que, en algún momento lo dije, en la primera presentación, que el agricultor, esta técnica tradicional de posar el cultivo es una técnica, pues, de años, muchos años, y ellos tienden a repetirla. Ellos son mayores de edad muchas veces, en este último estudio que hicimos se detectó eso, eh, y ellos son muy reacios, ¿no? Al cambio, ellos, si no ven del par, si no ven del par de su vecino, el cambio, y sobre todo en temas de rendimiento, ellos no se van a atrever a hacerlo. Entonces, por eso que ahí es difícil, ¿no? escalar rápidamente, porque acá hay un proceso, ¿no? Como decíamos, las giras agronómicas es muy importante, o cuando ellos escuchan al otro agricultor, al vecino, o que ven en otro lugar, ¿cómo logró hacer y cómo él al final con las secas intermitentes su cultivo no se vio afectado ni el rendimiento, que es lo más importante, ¿no? eso es lo que dificulta y también porque cuando se quiere implementar en un lugar, muchas veces como la tierra está fragmentada, ¿no? Son poquitos, son muchos, para poquitos, para, como dice, tierras divididas, entonces hay que agruparlas, hay que asociarlos para poder nosotros tener mayor impacto, ¿no? y que los agricultores rápido lo adopten, entonces eso ha hecho que al final sea tan lenta la adopción por parte del agricultor y también es muy importante las autoridades, ¿no? Los representantes de las comisiones, como dicen, el canalero, el tomero, todos tienen que estar sintonizados, si uno de ellos no está sintonizado, no convencido de que esta tecnología va, tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces es difícil, es difícil llegar a poder implementar las secas intermitentes en un determinado lugar, a lo mejor en un lugar unos sí quieren, otros no, pero el canal que les surte el agua pues es uno solo, entonces ahí comienza el problema también, ¿no? Entonces hay aspectos que hay que ir mejorando por eso es muy importante acá en la comisión multisectorial la participación del Autoridad Nacional del Agua porque ellos tienen que ver mucho con la distribución del agua, con la junta de usuarios para que nos ayude, ¿no? a sensibilizarlos, a capacitarlos, entonces en este valle se hace esto y todos están sintonizados cuándo va a ser el día del riego, cuándo la seca, ¿no? cuándo le toca a este grupo para que así no se vean afectados, ¿no? Entonces eso es, eso es lo que nosotros hemos determinado en todos los estudios y entonces por eso decía que es importante este trabajo articulado multisectorial para poder llegar al agricultor a asociarlo muchas veces que es mejor para así poder nosotros implementar en un valle, ¿no? en determinado lugar la técnica de secas intermitentes. Gracias. Gracias. Algunas preguntas más que nos están llegando y esta va dirigida a Alfonso, por favor, a ver si nos ayudas con esta pregunta. Nos dicen, ¿existe suficientes profesionales capacitados para poder transmitir esta tecnología y dónde puede capacitarse un profesional de forma práctica para adoptar la tecnología? Alfonso, ¿me ayudarías, por favor, en responder esta pregunta? Con la... Sí, que existen profesionales capacitados. A ver. Sí. Pero antes de entrar a ese pequeño detalle yo quisiera complementar lo que Carmen Cruz hizo mención hace un momento que me parece totalmente válido. Los que tenemos la suerte de tener agua en nuestras casas sabemos que cada vez tenemos que cuidarla más. Por dos razones, porque cada vez hay menos agua y la segunda porque cada vez el costo va subiendo. Uno de los grandes problemas del manejo del agua en el ámbito rural es el costo. Y ustedes imagínense, los que viven en el ámbito agrícola o los que tienen que ver con ese tema, si el costo del agua fuera cinco o diez veces más. Bueno, a esa realidad es a la que nos enfrentamos en un futuro no muy lejano cuando el agua empieza a escasear en el mundo rural y en las ciudades. Entonces, hay que pensarlo también en ese sentido. El costo del agua es un problema, ¿no? Y hay que ser conscientes de que esa agua hay que manejar correctamente. Y lo que se mencionó, uno de los grandes problemas es la organización para que las juntas de riego puedan disponer de una estrategia diferenciada cuando se quiere manejar una seca intermitente, lo que se podrá traducir posteriormente en política. Ahora bien, ¿existen técnicos profesionales capacitados para difundir la seca? Ya hay algunos, por supuesto que ya hay. Yo he tenido la suerte de conocer en Chiclayo y en Jequetepeque personas que conocen y manejan perfectamente bien la técnica de secas intermitentes y no solamente la manejan bien, sino son conscientes de que es una técnica totalmente beneficiosa para la agricultura y para el país en términos generales. O sea, se han puesto la camiseta de la seca intermitente, no porque la tecnología sea bonita o porque ellos se han convertido prácticamente en unos expertos en el tema, sino porque son conscientes de que de esa forma, de esa manera están contribuyendo al país y además están haciendo una mejor agricultura. Ahora, los que tienen acceso a la web pueden entrar a la página web de LINEA y entre los materiales técnicos pueden encontrar una guía de manejo de secas intermitentes que ha sido elaborada en el mes de diciembre, lanzada y como se mencionó hace un momento, fue revisada y validada por técnicos y agricultores de Tumbes, de Piura, de La Mayeque y de La Libertad. Correcto, muchas gracias Alfonso. Vamos, todavía, recién nos están llegando las preguntas, parece que recién se han animado, entonces veo preguntas interesantes, entonces queríamos continuar, aquí veo unas preguntas, a ver, Carmen, hay una pregunta interesante que va relacionado, a ver, nos está haciendo la pregunta Juan Carlos Serpa, nos dice, si la asociatividad es clave para implementar la propuesta de la tecnología de radio de secas intermitente, ¿cómo podemos participar en la promoción las ONGs que impulsamos la asociatividad? Carmencita, a ver si nos da tu respuesta, ¿te escuchamos? Sí, hola, sí, escucho, sí, ahí, como nosotros decíamos, ¿no?, es importante en primer lugar que los agricultores se asocien porque eso les permite tener mejores oportunidades de financiamiento, incluso postular a proyectos, a programas, a concursos, ¿no?, para poder incluso implementar en un baile. Y sí, nosotros, por ejemplo, las que ya están más o menos formadas, ¿no?, pueden acoger a estas ONGs que dentro de sus líneas de acción tuvieran esto, ¿no?, de poder ayudar a poder implementar esta técnica, bienvenido, ¿no?, es acercarse a ellos y soportarlos en las necesidades o en los, en lo que ellos más o menos están programando, ¿no?, como les mencionaba, una de las que realmente está bastante fuerte y avanzado ya con el hecho de tener un arroz que no aplica ni un insecticida es la que está conformada en el valle de Jequetepeque, que es ARCI, ellos tienen ya sus registros, están registrados incluso en The Copy, entonces yo creo que sería una gran ayuda ¿para qué?, para que se extiendan más agricultores, ¿no?, porque entre ellos se ven, son pocos, ¿no?, y no tienen esa fuerza, ¿no?, como yo dice, nosotros diciéramos tener por ejemplo un molino, ¿no?, quisiéramos ya nosotros mismos pilar nuestro arroz, nosotros mismos buscar un espacio para vender, que justamente el año pasado con ellos estábamos empezando a que pudieran promocionar sus productos en ferias, ¿no?, en ferias incluso orgánicas, ¿no?, sanas, entonces eso hay que ayudarles para que ellos puedan ir desarrollando y creyendo realmente sus socios que esta técnica tiene muchos beneficios, ellos tienen el soporte, por ejemplo, técnico, asistencia técnica de pejeza, y el mismo cenaza en el valle, porque ellos aplican, por ejemplo, un hongo, un hongo que es generado lo mismo del arroz, el cual le permite darle fuerza a la planta y así ellos no aplican ningún insecticida en el largo de todo su cultivo, entonces como ellos dicen, no solamente el arroz sino también los otros productos que yo pudiera ir también cultivando los voy a aplicar de esa forma porque si resulta con el arroz resulta con los otros, entonces yo creo que por ahí se pueden acercar todas esas entidades que quisieran sumar, ¿no?, para que ellos pudieran tener esas oportunidades de avanzar, de avanzar, de desarrollar y poder implementar la técnica en todo su valle, ¿no?, que es lo que ellos más pretenden, ¿no? Gracias. Ok, Carmen, muchas gracias. Y, bueno, ya para terminar, la última pregunta que es para Alfonso y que nos dice, la pregunta dice, es Daniela Banto, ¿cuál es el tiempo aproximado que toma realizar un estudio de emisiones de gases de efecto invernadero y agua y cuánto se deberían de hacer para que sea representativo en el Perú, ¿no? Y también si existen los equipos de medición en el Perú, ¿no? Alfonso, ¿nos podrías apoyar en esta última pregunta? ¿Cuál es el tiempo de la pregunta vamos de menos a más? Ya, correcto, te escuchamos. El equipo que se requiere para hacer un estudio de emisión de gases no es tremendamente costoso, realmente. Hay que hacer una pequeña inversión de todas maneras en las cabinas, son cabinas de acrílico que tienen medidores para toma de muestras, hay que comprar una serie de material, etcétera. Yo creo que ahí no está tanto el problema, ¿no? El problema está en la cobertura que se plantea. Hacer un estudio que de carácter nacional implica tener pues un muestreo por valle, ¿no? Por valle. Entonces, eso demandaría y hacerlo para que sea comparativo hacerlo todo todo en la misma campaña, ¿no? el mismo año o la misma campaña. Entonces, y vamos a encontrar definitivamente diferencias porque los climas son diferenciados también. Sin embargo, el este... yo considero de que no es... lo más relevante no es hacer un estudio de carácter nacional. Se utilizan puntos de muestreo críticos, ¿no? Yo creo que el estudio que se ha hecho, que ha tomado Jequetepeque es representativo para la costa norte, ¿no? Más o menos. Probablemente hay algunas diferencias por el tipo de manejo y por la temperatura en Arequipa, en Camaná, y otras diferencias en la selva norte también, ¿no? Pero el este... me parece que las diferencias no van a ser tan significativas tampoco. pero si es válido hacerlo, por supuesto. El problema no está en... entonces tanto en el equipo, un poco en la logística para la implementación del muestreo, pero el problema es en el procesamiento de las muestras. En nuestro caso, hemos tenido que enviar a INEA Chile para al laboratorio de cambio ambiental para que nos procesen las muestras porque en el Perú nadie nos podía procesar la muestra, ¿no? No teníamos los equipos calibrados disponibles para realizar experimentos de este tipo. Entonces, eso sí era todo un trabajo de logística y de costo que nos demandó bastante tiempo. Entonces, yo creo que hay que repensar bien cuál es la cobertura de... si ustedes pretenden hacer una investigación de este tipo, hay que analizar bien antes de la logística completa, el procesamiento, la disponibilidad, porque los datos que uno obtiene hay que convertirlos posteriormente a datos manejables y luego vienen los análisis que hay que hacer para poder llegar a buen término. Entonces, sí requiere una cierta logística durante y después del procesamiento, ¿no? Lo cual eleva un poco los costos de experimentos de este tipo, ¿no? Lo hace un poco complicado, que es, para un tesista, por ejemplo, lo hace un poco complicado. Alfonso, y para complementarlo nada más, ¿nos podrías decir cuál ha sido la disminución de la lámina de agua en el cultivo con secas bajo un módulo convencional? ¿La lámina de agua se refiere a la profundidad? No, yo entendería que es, en la paña, digamos, cuánto ha sido, cuánto ha utilizado un sistema de secas intermitente versus un convencional. De 10.000, 12.000 múbicos. Cantidad de agua, de 25 a 30% menos. ¿Pero cuánto significa eso, por ejemplo? Ahorita no tengo el dato exacto aquí a la mano, pero es sustancial, ¿ah? Es sustancial. Ok. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Seguidamente, vamos a pasar, les voy a presentar de forma muy resumida las conclusiones de las exposiciones que han presentado Carmen y Alfonso, ¿no? Y también los siguientes pasos, ¿no? De esta segunda sesión, dos avances en el desarrollo de tecnologías de producción sostenible. vemos que Carmen nos ha hablado de malaria, ¿no? Que es producido por ese que vive en todas las pozas estancadas, ¿no? Y existe una alta correlación de los casos de malaria con el área sembrada de arroz bajo el sistema convencional, ¿no? Entonces surge una alternativa para disminuir la malaria que es justamente la implantación de esta tecnología de riegos por secas intermitentes, ¿no? Lo importante de este trabajo es que se da bajo un enfoque intersectorial, ¿no? Desde el año 98 se han realizado diversas investigaciones, proyectos, participación de productores, entidades públicas, privadas y con el apoyo también de cooperación, como ya nos mencionó Carmen, ¿no? Y en el 2014 ya el Estado declara de interés nacional esta tecnología de riegos de secas intermitentes, ¿no? Y se conforma una comisión multisectorial para realizar el seguimiento de esta tecnología, ¿no? Esta comisión ya tiene avances que ha presentado Alfonso de parte de la línea y hay una validación técnico-económica, ya hay materiales, guías que nos pueden ayudar para el manejo agronórico de esta tecnología y también existe una hoja de ruta para promover la implementación de todas estas secas intermitentes a través del Estado y todas las entidades participantes, ¿no? Pero también existen todavía retos y desafíos, ¿no? Que hay que ver la sostenibilidad de estas secas intermitentes, el rol que debe cumplir el gobierno nacional como normativo y de seguimiento y el rol de los gobiernos regionales y los productores, ¿no? Que son de ejecutores directos. Bien, la implementación debe estar basada directamente en evidencias, ¿no? y que el Estado también debe promover incentivos para que se masifique la implementación de esta técnica. Y lo más importante es que, como todos sabemos, el agua es un recurso caro e indispensable para el desarrollo de la agricultura. Por tanto, podemos reorientar la siembra de cultivos con alto consumo de agua mediante el uso de esta tecnología innovadora como es la seca intermitente o hacia cultivos de mayor rentabilidad, esto enfocado en el tema de la costa, ¿no? Y en el caso de Alfonso que nos ha presentado este interesante estudio de la validación técnico-económica, tenemos resultados positivos, ¿no? Desde el punto de vista de salud, mencionado, ha reducido, ha habido una reducción del 70% de esta población de este zancudo que produce la malaria, ¿no? En el tema ambiental ha habido una reducción fuerte también de los gases de efecto invernadero, ¿no? Como el metano en un 40% y el óxido de nitrógeno en un 32%, ¿no? Y desde el punto de vista de agricultura, también han habido resultados positivos, ¿no? Pese que no hay, si no existen diferencias estadísticas significativas en rendimientos al comparar ambas tecnologías, pero sí ha habido una reducción notable del tema del uso de agua, ¿no? un 30%. También nos mencionaba Alfonso que había una reducción del uso de pesticidas, ¿no? Y hay un ingreso superior al costo de inversión en la tecnología de secas intermitentes, ¿no? Entonces, estas ponencias nos han ayudado un poco a ubicarnos cómo estamos en el tema de la implementación de las secas intermitentes, ¿no? Y vemos cuáles van a ser los próximos pasos. La próxima sesión va a ser el miércoles 26 de agosto a esta misma hora. ¿Y qué temas vamos a tocar? Vamos a tocar las opciones de financiamiento. Actualmente se abran los fondos Perú, el Pai Agrado, el seguro catastrófico, y también otro tema bastante interesante son las buenas prácticas en la producción de arroz. Desde el punto de vista privado y también de parte del auditor que va a contar su experiencia, ¿no? Y también el manejo convencional de buenas prácticas en el arroz, ¿no? En fin, quería decirles que se está pasando una encuesta por favor los que están participando puedan llenar una encuesta. Es súper rápida y reprimos que puedan ser llenadas por ustedes, ¿no? Les agradezco y esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.